hola gente hoy les compartiré la vast premium antivirus con licencia hasta el 2050 si bien es cierto hay muchos tutoriales al respecto a muchos no les está funcionando como siempre en la descripción del vídeo el link de descarga cuando hayan descomprimido les dejará estos archivos el setup o instalador y una carpeta con la medicina ejecutan como administrador y le dan así aquí dejamos como está y le damos a instalación normal dan en continuar y en continuar otra vez a ustedes les tardará unos 5 o 7 minutos en terminar la instalación yo acelerar el proceso cuando termine le dan a listo se les abre la interfaz de avast les detecta la red y automáticamente empieza un análisis del sistema como ven aún nos falta activarlo cerramos el avast y reiniciamos nuestra pc por favor este paso es el más importante si no reiniciamos la pc la activación no se realizará les digo por experiencia propia abrimos el avast nos vamos a opciones luego a resolver problemas y desmarcamos la opción activar autodefensa de avast aceptamos se nos abre esta ventana y le damos en sí luego cerramos todas las ventanas nos vamos a la carpeta llamada crack ejecutamos el archivo crack como administrador damos en sí elegimos inglés si vamos aquí damos en next aceptamos el acuerdo bajamos esto y copiamos la contraseña damos en next aquí pegamos la contraseña y si no sabemos cuál es escriben lo que está aquí con mayúsculas y minúsculas es el nombre del creador del crack damos en next otra vez next install dejamos esto así para que se reinicie y damos en end para que el crack funcione necesitamos reiniciar esto es importante ahora les mostraré que si funciona ahora vamos a opciones luego a solucionar problemas y marcamos la opción activar escudo de autodefensa de avast miren que la licencia caduca en el 2050 eso es todo si les sirvió una forma de agradecer es regalándome un me gusta comentando y compartiendo hasta la próxima hasta la próxima